¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con la serie de Nuclear Throne y bueno, espero que la música se escuche bien, porque me parece que se escucha muy alta, pero después no se escucha nada. Así que bueno, estamos en el episodio número 5 y vamos a ir con Planta, que como veis va más rápido, y la habilidad especial es que tira estos pinchos que veis aquí y moviliza al enemigo. Así que bueno, vamos allá. Con este supongo que llegaremos bastante lejos, bueno, al menos mucho más que con Melting, que bueno, no es decir mucho, pero algo es decir, ¿sabéis? La verdad es que los que tengáis el juego seguro que sabéis que Melting es putada jugar con él, pero bueno, lo que hay. Si quiero ir rotando personajes, me he quedado a nada de mutar, tío. Hay que ir rotando, porque si no, siempre los mismos es como muy aburrido. Quizás más adelante no hagamos la rotación esta de uno sí, o sea, que siempre hacer la misma rotación, simplemente cuando me apetezca uno, jugaré uno. Cuando me apetezca el otro, pues jugaré el otro, y ya está. Ya iremos viendo, a ver, cómo hacemos las cosas. Vale, todavía no he usado la habilidad especial para enseñárosla, y voy a coger la slaguer. Ah, vale, sí. Cierto, 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 cierto. Fuck. Mierda, ahora iba a hacer una cosa, enseñárosla, y no he podido, porque se ha reventado solo. Venga, no tengáis vergüenza, ¿qué hay aquí? Madre mía, tío, vamos a lograr poco. A ver qué mutaciones... ¿Algunas muertes regeneran vida? O Plutonium Hunger. Creo que ahora necesitamos más esto, por necesidad, más que otra cosa. Vale, espinas aquí. Vámonos. Coño. ¡Hostia! Me ha asustado, digo, está aquí, coño. Y me he jodido contra la peña. No pasa nada, porque teníamos poca vida. Si no hubiéramos salido vivitos de esa. Vale, tiramos las espinas ahí. Shotgun. Bueno, empezamos de nuevo igual que antes. Me la como entera. O sea, de cara. Vale. Bullets está bien. Esta arma está bastante bien. Lo que pasa es que dispara tres balas cuando a veces quiero disparar una, pero... Por ejemplo, en ese gusanito no me hubiera gustado gastar tres balas. O me hubiera gustado no gastar tres balas. Mejor dicho. Pero me gasto un... Un escopetazo y ya está. Toma por saco. Toma, escopetazo. Toma, escopetazo. Oh, vida. Son míos. Una SMG no la quiero, tío. Es que... Vale. Ahora tiramos las espinas aquí para que no se dispersen los gusanitos. Es un pequeño truquito. Que, bueno, aprendí jugando un poco. ¿Es la slager? Sí, tiene la pinta. Ahora... Pillamos un... Una pierna más para aún correr más, ¿o qué? O... No, ahí galáis porque tenemos la escopeta. A ver si mejora notoriamente. Vale. Máximo de balas. Fuck. Perfecto. ¿Qué hay por aquí? Oh, pistola láser, tío. Me cago en la puta. Ahora ya no me sirve. Ahora ya no tiene la utilidad que le quería dar. Pero bueno. Prefiero una pistola láser que una mierda de escopeta. No te muevas de ahí. Tú tampoco. Venga. Vamos, yo. Vamos, yo. ¿Dónde está el último? Aquí, tío. Digo, aún me va a dar. Tengo esa suerte que aún me va a dar. Scary face. Ni me lo pienso. La verdad es que el Plutonium Hunger va muy bien, pero es que rear face, es que... ¡Wow! Eso es la pollita. Madre mía. Es que mirad cómo los mato, ¿eh? Es como... Venga, ratita. Toma por saco. Bandidito. Bueno, bandidito ya me lo cargaba rápido, pero... Joder, las ratas, tío. Toxic launcher. Parece que aquí está. Espérate. Sí, ya lo ha abierto. Pues vámonos. Contra las tortugas ninja. Esa era la entrada secreta. Como sabéis, tenéis que poner un explosivo y entráis a por las tortugas ninja. ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! Toma por culo, tío. Madre mía. Parece que me van a joder bien. Tiene demasiado tiempo de recarga. Como veis, la... El Eagle Eyes lo jode bastante, así que... Me la voy a sacar porque... ¡Cómo mola la música de aquí, chaval! Espero que la lleguéis porque... Madre mía. Es una puta locura. Venga, va por culo. Vale. Que te peten por ahí. Te revienten el ano. ¡Ay, ay, ay! Flutonium Hanger aquí vendría muy bien. Porque estoy perdiendo experiencia. Decir que pierdo mucha experiencia sería decir que pierdo poca experiencia. Porque la pierdo toda, casi. Más que nada. A ver si podemos llegar... Con este me veo con corazón de llegar. Me veo con bastante corazón de llegar a... ¿Qué coño es eso? ¡Ahí va la virgen! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Qué era eso, tío? ¡Hola, qué guapo! O sea, guapo, pero que me ha follado el culo rápido. ¿Es la nueva actualización eso, tío? ¡Holy shit! ¡Hola, tío! O sea, ¿qué coño? Bueno, podemos volver a entrar a las tortugas ninja con el... ¡Dios mío, eh! ¿No habrás ido por entrar a donde las tortugas? Vale. Es que me cagaría en Dios, ¿eh? Porque ya no entro más. No, pero es que lo dudo mucho. Dame experiencia. Bueno. ¡Joder, tío! Pero es que eso ha sido inhumano. O sea... Vale. No quiero gastar tampoco todas, pero... Algunas sí que se puede gastar. Por ejemplo, aquí. Porque estos tienen bastante vida. Al igual que los escorpiones. Aunque con el crossbow, ya sabéis. Es una hostia. Por cierto. No llevo crossbow desde hace bastante. Relativamente. Vamos por culo. Tío, no tengo casi balas. O sea... Me están jodiendo vivo. Con el tema de balas y tal. Láser. ¿Qué he hecho? Ah, me he cambiado de arma. Vale. Nada, cogemos plutonium hunger. Que la verdad es que... Va bastante bien. Venga. Bien. Bien, 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 bien. No me quejo. Joder. El puto gusanito, ¿eh? No sabía si acercarme o no. Y la verdad es que no me tenía que acercar, obviamente. A ver si le puedo tirar unos explosivos en la cara. Tres explosivos. Cuatro explosivos. Tres explosivos. Perfecto. Bueno. No me quejo. Para nada, de hecho. Vale. Cuatro de vida o el thronebat. Que el thronebat de la planta es... Que las espinas que les tiras... Matan a los enemigos que estén por debajo del 50% de vida. Voy a coger rhinoskin. Por el simple hecho de aguantar un poco más. Porque me interesa, más que nada. Vale. De estar atento donde está lo de las tortugas. Ninja. Seguro que me lo voy a saltar, pero... Vale. A ver por aquí. Oh, shit. Oh, shit. Por eso... Por eso va bien ice. Por eso va bien ice. Porque... Por la oscuridad ves más. Lo que pasa es que... Necesito boiling bench. Que no tengo balas. Bueno, no tengo láser. Estoy jodido ahora mismo. Muy jodido. Por eso. Estaba a punto de morir. Y abro las tortugas ninja. Claro que sí. Esperaos porque... Sí, quiero ir. Pero la cuestión... Eh, ha muerto todo, tío. Oh, gracias al señor. Mira que dejar el láser... Me jode bastante, pero... Es que no tengo balas ahora mismo. Me llevo el explosivo y ya está. Bueno, vámonos ahí. Tortugas ninja de nuevo. A ver si escucháis otra vez la música. Joder. ¡Ya está! Y eso son las tortugas ninja. Por Dios, tío. Demasiado rápido, ¿no? Vale. Prefiero este. Porque los bullets se transforman en... Oh, man. Tío, 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 tío. ¿De qué vas, pedazo de descarado? ¡Madre mía! Es que me han reventado el ano, tío. Me lo han reventado fuerte. Bueno, menos estamos llegando a la tercera fase, pero... Joder. Y dos veces a las tortugas ninja. Y eso tiene mérito. Porque casi nunca cojo armas de explosivos. Simplemente me gusta la música de ahí y voy. ¡Oh! Toma por culo, cabrón. Esto es mío. Tú mueres y tú también. Vale. Pues no podemos subir, tío. No subimos casi nunca de nivel a la primera. Es algo que me jode. Me jode mucho. Vale. O sea, claro, con melting estaba acostumbrado que me daban un montón de experiencia. Pero con estos no dan. Bueno, un montón, ¿sabéis? ¡Oh! Tengo pillado por los huevesetes. ¡Ey, ey, 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 ey! Por ahí había algo, ¿verdad? Me he dejado algo. ¡Me cago! Vale. Euforia. ¿Por qué no? Raventizar las balas enemigas. Nunca está todo mal. Ahí, como veis, me ha venido bastante bien. Hostia, un super... Super weapon crate. ¡Buah! Pero las balas del boss no, ¿eh? Ya se ha visto claramente que no. ¡Ay, ay, 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 ay! Las balas de la peña normal, sí Pero las del boss Te ríes, poco Pero poco, poco Y de verdad Poco y de verdad Vale Quiero no perderme nada Así que voy a encerrar a este Ahí, ya me lo temía yo Perfecto Vamos ño Vamos ño 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 Esto me vendría muy bien Esto, esto es bueno O el back muscle Que también me vendría bien Pero voy a cogerse con esto más Para curarme el doble con los medkits Que es bastante bueno Tengo poquitas balas, bueno Se puede decir poquitas Aunque sin el back muscle Puedo tener 55 como máximo Pero son poquitas las que tengo ahora mismo Buah, es que sin Sin el laser brain La pistola láser sí es buena Os voy a decir que no Porque obviamente No es mala Pero no es lo mejor De lo mejor Buah, lo que es una puta locura Es la minigun La minigun La minigun de balas Y la minigun de láser Eso Buah Cuando lo coja Cuando lo coja Ya veréis Puf Eso es Es inhumano Hombre, la shovel Es la shovel, eh La palica Joder Con la pala, ¿sabéis? Mete unas toñas Pero Prefiero llevarme una Una arma con balas Porque es lo que más tengo ahora mismo Y si dejo la arma con balas Pues me puedo Poner en un gran apuro Puedo meter en el apuro Más grande de la historia Uy, uy, uy Que me da, tío Pasad, pasad aquí Venga, cuervos Primero los cuervos Y después la otra gente normal, tío Que van a pasar igualmente volando Venga, pasad Cojones Vale, ahora Ahora te escucho Perfecto Oiga ¿Queréis entrar o no queréis entrar? Bueno, creo que no queréis entrar Pero Podríais Ah, bueno, de hecho Sí Voy a sacar las espinas de ahí Porque no podéis Venga Entrad Es gratis Hay muerte gratis para todos Ahora No sé Con la broma Me van a acabar dando Y todo ¿Qué es eso? Energía Perfecto Cuando arma un poco de caos Es cuando entran Está bastante claro Quiero esas Vale Perfecto Más balas Eso es mío Cojo lo que es mío Yo tengo un trato Lo mío Para mi saco Vale, vamos a salir Oh, hay un charco ahí verde ¿Lo veis? ¿Este charco? Creo que ha salido de allí Antes el El perrete ese Porque parecía un perro ¿Verdad? No lo sé Quizás era una gallina O yo que sé Podría ser A ver No lo sé Tío O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es? Le han puesto nuevo Porque yo de los vídeos que veo No está Tío, ya tendrías que estar muerto Vale Balitas Y balitas Necesito un arma de balas Decente Por favor Ahí en ese En ese cofre Ha de haber algo No Que ahí hay cosillas ¡No! ¡Dámelo! ¡Sí! Lo he podido salvar Vale, vamos a cogeros el Thronebat Simplemente para Cogerlo Que no hay más Popgan, tío Es que es de balas Pero no me gusta nada Prefiero la pistola Y os lo digo muy en serio No malgastas tantas balas Es como Más o menos la SMG Pero diría yo que peor Vale A ver ¿Qué son esto? Balas, tío Balas normales Y corrientes ¡Ah! Me ha dado, tío Y mira que le estaba disparando ¿Eh? Maldita sea Pues nada, gente Espero que os haya gustado Un episodio más De Nuclear Throne Como veis Los hago cortitos Más o menos No hago muchas Partidas Porque acabaría Aburriendo Y lo sé Porque si no lo juegas La verdad es que no es tan divertido Pero a mí me gusta También verlo Así que por eso lo subo Y nada Si os ha gustado Podéis dejar un like Suscribiros Dejar algún comentario Que es gratis Y ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!